Bueno, seguimos amigos acá en esta zona mixta tras la victoria de Palestino por 1 a 0 ante Fernández Vidal. Estamos junto con Bárbara Carrillo, defensa del Inmortal Femenino Sub-17. Bueno, Bárbara, ¿qué análisis puedes realizar sobre esta derrota por 1 a 0 ante las Baizanas? Creo que fue un partido parejo, creo que entramos muy confiadas y por eso ella obtiró la victoria. Más que nada, ¿cómo evalúas tu desempeño de este partido enfrentando a los atacantes de Palestino? Sabiendo que ustedes el año pasado estaban jugando solamente en la zona sur y hoy en un nuevo formato de campeonato se encuentran con jugadores más competitivos, por ejemplo. La verdad es que encuentro que todas lo dieron todo. El año pasado era más fácil, pero ahora creo que entramos muy confiados donde Palestino va último. Y creo que eso fue lo que marcó la diferencia, que iba último y entramos confiados. ¿Cómo es el día a día en el Fernández Vidal con José Espinosa, un entrenador motivador que siempre les enseña a las chicas a jugar, por ejemplo? Sí, el profe, un 7, siempre nos da apoyo, nos enseña todo. ¿Cuál es tu mayor motivación o sueño en el fútbol femenino? ¿Seguir ligada al Vial, jugar por La Roja o en Europa? La verdad me gustaría jugar siempre por Vial porque es un equipo que me gusta y ojalá llegar lo más lejos que se pueda. ¿Algún mensaje ya para ir finalizando, Bárbara, para tus amigos, tus familiares o nuestro propio medio digital deportivo, Pasión de Hincha, tanto por Facebook como YouTube? Un saludo a toda mi familia y amigos que estén viendo esto. Muchas gracias, Bárbara, y todo el éxito del mundo para ti y toda la escuadra, Vialina. Gracias, igual a usted. De nada. De nada. Gracias.